Estamos en la Escuela Parroquial con Analia Urquiza, algunos alumnos de cuarto año y Gabriel, el preceptor. Quisiera que nos cuente esta campaña que se va a realizar el lunes 11. Bueno, nosotros somos alumnos de cuarto año y estamos realizando un proyecto que se trata sobre la donación de sangre y esto surge también a través del ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos o problemas y nuestro objetivo es aumentar las donaciones de sangre. Bueno, cuéntenme dónde se va a realizar esta colecta el día lunes. Esta colecta la vamos a realizar acá en la escuela y están anotados 40 posibles donantes que los buscamos nosotros. Estuvimos hablando acá en la escuela, en otros lugares, con nuestros familiares y demás. ¿A partir de qué horario aquí en la escuela van a estar? Vamos a estar desde las 7 y media de la mañana hasta en el trayecto del recorrido de la escuela. Bueno chicos, ¿y cuánto hace que planearon esta colecta? Más o menos desde mitad de año que empezamos a trabajar sobre los grupos sanguíneos y demás en las horas de clases. Y por ejemplo, ¿en ese día, en ese día lunes van a estar ustedes, los docentes, y va a venir alguien más, algún tal vez médico o alguna doctora a cargo de esta situación? Sí, nosotros estuvimos hablando con las chicas de hemoterapia del hospital que nos pusimos en conjunto con ellas y la idea de ellas fue hacerlo acá en la escuela y ellas traen todos los recursos que necesitamos. Bueno, excelente. Analia, contame, bueno, ¿cómo se preparan para esta situación? ¿Es la primera vez que realizan una colecta de sangre? Sí, es la primera vez, así que estamos un poquito nerviosos. Pero bueno, tenemos el apoyo de todos, Gaby en particular, que me dio un amanazo. Y con las chicas de hemoterapia que primero, bueno, surgió una charla, después la capacitación de las chicas siendo promotoras, y a partir de ahí, bueno, por una idea de los chicos y del cole y de todo, surgió la idea de hacer esta donación masiva. Bueno, Gabriel también me va a contar entonces, más o menos, cómo surgió esta idea, cómo se prepararon, cómo fue trabajar hasta lograr realizar esta colecta. Bueno, fue un proyecto que hicieron con la profe Analia, y bueno, yo soy el preceptor de ellos, y bueno, cuando me contaron me encantó la idea, así que bueno, lo metieron por adelante, las chicas de hemoterapia que quedaron encantados con ellos, con el grupo, la verdad que un grupo muy unido, y que para un proyecto así, enseguida se pusieron las pilas, y bueno, y empezaron a buscar los donantes, a hacer propaganda, se hicieron su página de Instagram, que bueno, ahora van a decir cómo se llama, para que la gente la pueda ver, y bueno, el apoyo acá a los directivos, así que bueno, vamos a ver cómo sale, pero creemos que va a salir excelente. ¿Es abierto a toda la comunidad? Sí, sí, abierto a toda la comunidad, igual ellos fueron los encargados de buscar los donantes, así que fue abierto a toda la comunidad. Pedimos perdón por ahí, si no llegamos con, alguno queda afuera, pero nos pidieron 45 como máximos, y creo que tenemos 40 ya, así que bueno, re bien. Bueno, chicas, cuéntenme, ¿cómo se llama la página de Instagram? Donar y salvar, se llama. Igual también hay una en Facebook que se llama igual. La que más falta es cero negativo, que es la que puede donar a cualquier persona, porque acá no hay muchos donantes, entonces lo que pasa es que cuando surge un accidente grave que se necesita, es muy complicado, ya que no hay muchas personas que lo hacen. ¿Y no hay mucha gente que tenga ese tipo de sangre? No, es el más complicado de conseguir en estos momentos. Bueno, entonces, felicitaciones chicos por todo el trabajo que han realizado, y bueno, este lunes 11 entonces van a reiterarme qué día, en qué horario, y van a estar aquí en la escuela parroquial. Hay que cumplir unos requisitos para poder unir a donar, que hay que concurrir con DNI, tener entre 16, o sea 16 con autorización de los padres para poder donar, y 65 años, y pesar más de 55 kilos más o menos. No llevar perforaciones y tatuajes después de los 12 meses, estar bien de salud. Lunes 11 acá en la escuela, a las 7 y media. Muchísimas gracias, felicitaciones. No, gracias a ustedes por venir cada vez que los llamamos, y bueno, es de los chicos, así que allá vamos.